Es la imagen del éxodo. Por fin todos estos refugiados han podido abandonar Hungría y van a cruzar en apenas unos metros la frontera con Austria. Será solo una parte del camino. Su fin, llegar a Alemania. Estás cruzando la frontera. Hungría-Austria. En la estación. Siete días en la estación de Budapest. Todos estos autobuses están preparados por las autoridades austríacas para llevar a los refugiados a su siguiente destino. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres terminar? ¿Inglaterra? ¿Por qué? Sí. Se han habilitado puestos para dotar de ropa, calzado, alimentos a todos los refugiados justo en la frontera. Guillermo Cervera, periodista, en este caso para La Vanguardia. Yo cuando les veía venir a Grecia en las pateras ya pisaban Europa y ya eran felices. Todo lo que les está viniendo ahora es a más, a más. Eran felices y tú has visto lo que han vivido en la estación de Queleti, lo que han sufrido, lo que han... es espectacular. Pero ellos están en Europa. Ya están en Europa. ¿Vas a Alemania? Sí. ¿Sí? ¿Estás feliz por estar en Austria? Sí, feliz, feliz. Estamos en Viena, penúltima estación antes de llegar a la ansiada Alemania. Aquí harán noche y mañana de madrugada de nuevo hasta Múnich, Frankfurt o cualquier otra ciudad alemana. ¿Pertenecéis a Cáritas? ¿Estáis ayudando a todas estas personas? ¿Dónde van a dormir hoy? Va a dormir hoy aquí. Ajá, que es una especie de caserón. Sí. ¿Cuándo van a salir hacia Alemania? Mañana a las seis y media. ¿Mañana a las seis y media de la mañana? Sí. ¿Les están ofreciendo gratuitamente los tickets para ir? Tengo que encontrar una oportunidad para mí mismo, como encontrar trabajo y vivir allí. ¿Tienes niños? No. ¿Estás solo? No, están en Turquía. Los voy a ir. Serán 400 kilómetros hasta Múnich, las últimas cuatro horas de viaje tras un mes de travesía. Znar es un periodista iraquí, ha venido con compatriotas suyos pasando algunos de los mismos peligros que han pasado ellos. Un paquistaní murió en el tren. Pero este es otro tren el que les trae a su idealizada Alemania. ¿Estás bien? ¿Estás contento de estar en Alemania?